Entonces pues lo que tendremos con relación a la programación del próximo fin de semana en el autónomo de Toca en Zipa, jornada para todas estas categorías, el corte que es fundamental y ahí quedaremos para septiembre, octubre y noviembre para saber cuál va a ser el nuevo campeón este año Melkin Marín con la posibilidad de ser el primer novato en ser campeón del Chase y además el primer piloto no bogotano campeón del Chase, definitivamente es algo que no nos podemos perder Telmes Eventos nos invita este domingo al autónomo de Toca en Zipa, allá nos vemos todos Bueno, la semana previa para la realización de la competencia del Chase, los 104 giros que conforman el Grand Prix 104 bandos de amortiguadores, Gabriel con la carrera del TC 2000 este sábado en el autónomo de la ciudad se va a correr en ese sentido, perdón dije este sábado no, este domingo se va a correr en ese sentido la competencia tanto para la academia TC como para el TC 2000 como para el TC Junior va a ser sentido de las mancillas del reloj, sentido horario carrera para el TC 2000, 104 vueltas, todos los equipos tendrán que llevar sí o sí por lo menos dos pilotos y cada equipo, incluso los equipos que tienen dos pilotos confirmados pueden invitar a un tercer piloto Atención a la normativa de la carrera, porque si bien el RDN dice que un piloto puede estar máximo dos horas en competencia, la realización ha presentado ante la Comisión Deportiva de la Federación de Automovilismo una solicitud, una modificación, o no una modificación sino una implementación de una norma de obligación obligación de parada, de parada obligatoria, de dos paradas obligatorias a lo largo de los 104 vueltas esa parada obligatoria estaría entre el minuto 40 y el minuto 50, la primera parada obligatoria luego vendría la bandera a cuadros en la vuelta número 60 y entre la vuelta 61 y 81 se haría la segunda parada obligatoria relevo de piloto obligatorio, máximo dos horas un corredor, en la vuelta 60 hay bandera a cuadros simbólica para el rango número 12 y en la vuelta 104 vendrá la bandera a cuadros para el término oficial ya de toda la jornada Noticias importantes, al fondo vemos al señor Juan Camilo Bueno, Máquina 41 ha confirmado que va con el talentosísimo Leonardo Quechada, piloto que está luchando por el título de la academia perdón, del TSE Junior y se va a subir Leo Quechada, vale la pena recordar que esta carrera no cuenta como una presentación oficial para los pilotos del TSE Junior dentro del TSE 2000 por tanto si Leo quiere el año entrante subir a correr en la división de novatos pues va a tener la posibilidad de no sumar esta carrera y por tanto será novato sí o sí así haga la mitad de la distancia de esta carrera Más noticias, Francesco Galvis ha confirmado entonces y lo hizo aquí en el programa en pista de Telmes Eventos al piloto Ayros y Fuentes, Carlos Andrés Suárez, el Pope Suárez, lo invitamos la semana pasada y tenía algo que todavía no sabía si venía o no venía, tal vez venía el Vigenero Rico o no en esta oportunidad Julián Camino Albarracín, el piloto colombiano de la K&M de NASCAR estuvo probando con Pope, dio los tiempos, estuvo en la medida, estuvo en perfecta forma y por tanto es confirmado el piloto Julián Camino Albarracín con Carlos Andrés Suárez Pipe Marech ha reconfirmado la presencia de su compañero, de su compadre con el Chevrolet número 11 Jaime Guerrero con el que ganaron la carrera número 100 vienen estos dos misiles a defender justamente al patrocinador oficial de esta carrera entonces viene Felipe Marech con Jaime Guerrero Jean-Claude Renier anuncia también una pareja explosiva porque se trajo a Andrés Osorio una gran figura de las carreras de duración de las carreras monomarca Andrés Osorio que es un experimentado corredor supremamente rápido, muy bueno que es novato para el TC2000, una gran elección ha hecho Jean-Claude Renier Mario Rojas, ¿y qué tal la elección de Mario Rojas? la bellísima Manuela Vázquez deja por momentos la Clio Cup de Italia y se viene a correr el TC2000, Manu Vázquez tuvo un top 10 el año pasado y para esta carrera quiere pagarse en el podio, ¿por qué no? nos gustaría ver a la bellísima Manuela en el top 5 Alejandro Torres, bueno, Alejandro Torres tiene en estos momentos, este es Leo Quesada va con Juan Camilo Bueno, qué buena pareja y qué buena oportunidad para Leo Quesada Alejandro Torres todavía no sabe si va con Diego Vargas parece ser que traen a un piloto mexicano ojo, parece ser que traen a un piloto mexicano estas son algunas de las noticias que tenemos de los pilotos esta semana estaremos invitando más pilotos porque esta carrera va a estar espectacular además en el premio y en el post de esta competencia va a estar el Ferrari Experience con Felipe Merenza, Jaime Guerrero con el Ferrari 430 Challenge invitando a unos periodistas que han sido premiados por su trabajo periodístico en los medios de comunicación nacionales estas imágenes son de la Academia TC se esperan más de 30 coches para una carrera de 30 minutos la más larga en la corta historia de la Academia TC se espera un duelo espectacular esta Academia viene de verdad vibrante, maravillosa por tanto, entonces el domingo tendremos carrera del TC 2.104 vueltas, doble jornada, doble puntuación carrera del TC 1, carrera 60 minutos tendrá doble puntuación también y carrera de la Academia a 30 minutos la invitación es para que el domingo esté por ahí desde las 11 de la mañana en el autónomo la carrera de la Academia va a ser temprano ah, que no saben cómo lo de las boletas